Hola madame, por lo general le rompo la cara, que me mira mal, pero tus piernas hacen que mi cerebro diga ¡Anda a la osa! ¿Quieres salir? Soy asexual, pero que pedazos de... ¿Puedes sentarte en mi calle? ¡El yoga es el yoga! Tus piernas son como el petróleo, ¿quieres un poco de democracia? ¡Liberta! Indudablemente fue una buena batalla ¡Oh Dios! ¡Me gusta el guitar! ¿Tú no me das miedo? Soy lesbiana ¿Y tú? No Tus piernas no funcionan en mi, porque yo soy homosexual ¡La nalguda no pudo seducirme, esposo! ¡He ganado! Estoy orgulloso de ti, Zangief1 ¡Gracias, ZangiefSkin9! ¡Celeblemos con una batalla de besos! ¡Besos! 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 ¡Besos!